No hay guerra, te lo digo Que tanto cerrado Si, no me gusta la aduana cerrada Mañana es la boda Si Ah, yo llevo a Ruby al altar, si Ah, que bien Tu, eso quiere decir que tu no vienes? No, tengo cosas mejores que hacer Vaya, yo que quería Pillar el ramo, vaya No, yo no me caso Ya, ya, sabes que Sabes que lo vas a hacer ¿El quiere casarme? Si, te estás flipando ¿Yo casarme? Quédate con mis palabras ¿Yo casarme? Jamás ¿Casarme yo? ¿Casarme yo? Está flipando, eh Este no sabe con quién está jugando, eh No sabe con quién está jugando ¿Sabéis que yo quiero algo en esta vida? De Minecraft Mi acerito quiere algo en esta vida ¿Sabéis? Y tiene que ver con esto ¿Me ha empujado? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca, chat? ¿Me ha empujado? Me ha empujado, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está?